Y que oportuna decisión Y te marchaste apenas sin mirar atrás Y ponte tú en mi situación Cómo olvidar tus ojos Si me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Cómo olvidar tu nombre Si lo llevo aquí quemándome la piel Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me da tus besos suavemente No, I won't be afraid No, I won't be afraid Ella sabe verse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mi labio es cuando hacemos el amor